El departamento de Luján de Cuyo lanzó la Guardia Ambiental Turística. Van a controlar que no se realice fuego en los lugares en los cuales está prohibido y además que tampoco se arroje basura. Durante un mes habrá una campaña de concientización. Se va a advertir, pero después comienzan a regir las multas. Son cinco inspectores con bomberos voluntarios de Luján. Por el momento, esa será la Guardia Ambiental de ese departamento. Después de que una vecina filmara cómo la gente hace asados debajo de los carteles que prohíben hacer fuego horas después de un incendio en Potrerillos. El municipio anunció que controlará que las medidas se cumplan. Con un acuerdo que hemos generado con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luján para que estén todos los fines de semana con una unidad y tres inspectores del Cuerpo de Bomberos más cinco inspectores que estamos poniendo del municipio y que estamos formando en este sentido. En un primer momento educar al mendocino y al turista y evidentemente poner la sanción que corresponda ante el caso de incumplimiento. Durante los primeros 30 días, el objetivo será educar a los visitantes sobre las zonas prohibidas y o protegidas. Luego de ese periodo, la Guardia tendrá la potestad de multar. Va a estar abocada sobre todo los días de fin de semana o feriados en las zonas más concurridas. Estamos hablando de Alta Montaña, del Carrizal, de los valles altos de Potrerillos. El fuego en lugares prohibidos puede ir de 5.000 hasta 500.000 pesos la sanción. Eso se contata con fotografía y demás. Y después el área de medio ambiente es quien la aplica. Y lo que es tirar basuras en lugares prohibidos también va de 5.000 a 50.000 pesos. El municipio acepta que son pocos los efectivos de esta primera etapa, pero agregan que en un futuro invitarán a vecinos a sumarse a la iniciativa. También prometen identificar más zonas donde sí se pueda hacer un asado. Sigue siendo poco cuando uno los distribuye en un territorio tan extenso. La idea es ver si podemos sumar a algunos vecinos que vivan en un lugar en calidad de inspector ad honorem. ¿Por qué no apuntar también a infraestructura, como en Córdoba, como en otras provincias en donde existen? El lugar permitido para hacer fuego. Coincido plenamente y esa es la tarea que venimos haciendo. Luján Plata es consecuencia de eso. La avenida Los Cóndores, por ejemplo, es un lugar que vamos a poner que está permitido hacer asados, que ya tiene algo de infraestructura de churrasquera, tiene la ruta a un lado, el río del otro, por lo tanto la propagación de incendios se puede controlar mucho más. Y vamos a ir detectando todos estos lugares.